No voy a participar solo, yo no voy a venir a la, por lo menos yo me quiero estar aquí para ocupar mi cuenta, para ocupar mi cuenta, como presidente de la Alianza Cibaéña, a Rolando Bautista, mi representación del Departamento de Cultura y Educación, a Andrés Cacevedo, que pasen a favor a Gonzalo Cuento, ahí están las flores también, si me gustan, si me gustan. Este homenaje a Roeta y Alicio López Cabral, que todos ustedes tienen una grata recordación y de seguro que llevan toda su trayectoria, sus poemas, su vida dentro de sí muy profundo. Hemos querido en este cuarto aniversario de su partida homenajearlo con esta aventura, estas anécdotas y algunas ponencias que se han preparado para esta noche y para lo cual hemos sido todos convocados. Vamos a iniciar con la palabra de apertura a cargo del presidente de la Estrada Centenaria de la Sociedad de Alianza Cibaéña, el señor Jolín Guerrero. Hola hermano, es un gran placer tenerlo a todos ustedes aquí, todos, ¿verdad? amigos de Teodisio. Y para nosotros como Alianza Cibaéña es altamente gratificante que estén, porque Teodisio se merece esto y más. Sobre todo aquí que fue siempre, en su casa fue a Teodisio, fue un nacido visitante y un defensor de la Alianza, en la igualdad de las otras instituciones culturales. y Beneficio se va a escribir, quizás no todavía ahora, pero se va a empezar a escribir muchas cosas, porque Beneficio es un ser extraordinario, un ser especial, que solo con sus anécdotas y yo creo que se ha sentido. Pero además de eso, era una persona que llegaba a la mente y que con su impertinencia se soportaba. Todo el mundo le soportaba lo que hacía y lo hacía bien. Y debo confesar, que es la única persona que me llamaba, que yo podía estar acostado, me llamaba por teléfono y me decía, mira, voy a pasar con tu casa porque tengo una salida de tu sitio pidiendo precio, le voy a tocar la ventana. Y iba, y la única persona que hasta ahora ha podido hacer eso y mi hermosa no molestarse desde el odio. No sé por qué, pero ella nunca se molestó porque ella va, porque uno le diga lo que fuera, porque fuera de entonces. Otra persona vaquera del día le pide a uno algo que uno se lo da a él, si ella lo ve, se siente incómodo, uno está dando pa' beber, pa' lo que sea. Pero por Dionisio ella siempre lo aceptó como bueno y válido. Y así todo el mundo. Recuerdo que sus amigos no eran solo de Santiago. Recuerdo que Juanil Musa de Puerto Plata, a veces me habló porque estaba buscando a Dionisio para estar con él. Así de todos los pueblos de toda la ciudad venían y querían conocer a Dionisio, ahora con Dionisio, porque él tenía una cultura extraordinaria. Leía, no sé en qué tiempo leía, pero siempre leía. Solo, tengo un regalo que me declaró un libro, que fue la obra completa de Gordes, y un amigo que yo creo que viene a otro, que veo que está aquí como que va a hablar, pero me lo comió Percado Rafael Pedro Rodríguez, y todavía no me lo ha llevado esto. Cada caso me dice, te puedo dar una vez el libro de Dionisio, pero todavía está pendiente. Yo creo que esta noche todos debemos hablar de Dionisio, todos tenemos anécdotas de Dionisio, cosas a veces inéditas, que él hacía, que ella quería que hacía, pero que le salía a pie porque era Dionisio. Muchísimas gracias. Esta noche, noche especial, la entendemos con una presencia eterna. Para continuar con este evento, tenemos a Rolando Bautista, en representación del Departamento de Cultura y Educación de la Cantilla de Santiago. Buenas noches. A nombre de la Cantilla de Santiago, que es el director José Gómez, le voy a dar la bienvenida a este evento. Hablar de Dionisio Cabralera, hablar de Santiago. Don Tomás Morel, refiriéndose a Dionisio de los Bautistas de Ángeles, tomó una luna del cual brota incansablemente la policía. Era un hombre poeta, un hombre que, personalmente conocido desde niño, jugaba de yuca con él, estudiamos, recuerden a mí algunos. Somos divertidos ahí, nos separaban cajas. Y fuimos partícipes protagonistas de muchísimas de las producciones, que emanaban sin la concalidad. Él no lo pensaba, él simplemente escribía, y así como le salía, le salía la belleza que hoy él no vea. Por tanto, cuando Dionisio le pienso que se derrumbó en muchísimos mitos, y él es la expresión de la cultura, de la literatura, no es un atributo de los ricos, de los que poseen agonismo social, de los que vienen desde el názar. No. Él demostró, y este cuento lo confirma, ¿qué pasa con usted tener talento, usted amar a su país? Porque una de las cosas que discutíamos, siempre la posición, la visión del mundo, la posición de las situaciones políticas de su país, y siempre tuvo una posición progresista, una posición de avanzada, una posición, digamos así, revolucionaria. Su vida fue, y es lo que las circunstancias le permitieron ser, pero eso fue un retenso. Él no se sentía rechazado que era. Romano, dame 100 pesos con la botella, ¿eh? Claro. Esa era la noticia. Y, así como él era, tenemos que recordarlo. De modo que esta noche, el Departamento de Cultura, de la Alcaldía de Santiago de Vila, que estén en Morenos, a un hijo de Santiago, que era el más auténtico y natural poeta de esta ciudad. Y hoy sí, simplemente de eso. Vamos, entonces, a continuar con la lectura primigenia de esta noche, que estará a cargo del escritor Andrés Acevedo. Así. Buenas noches. En el COVID-19, me puse de gozado a escribir una columna en el periódico de la información. Fue la segunda etapa, que yo volví a escribir en los diarios. Y comencé a escribir una columna semanalmente, una todos los sábados. Y me dice yo, Dio, en el 2007, fue así, que no pude seguir bien. E... escribiendo la columna, mantenía en plan. Y Dio, en el 1.2. Dio, adiós, escribete tu del mundo menos de mí. Escríbete, aunque sea malo, no me dejen funcionar. Y escribí este artículo, que titulé Lo conmovedor en la poesía de Luis Olópez Cabral. Lo conmovedor es un sello que marca el discurso poético de Luis Olópez Cabral, pero además de lo conmovedor, Dionisio es un maestro de los sucintos, pues es capaz, es de los poquísimos poetas que son capaces de contestar a lo humano y toda su metafísica de un poema de apenas doce palabras. 5. Nosotros, los prohibidos, somos condenados a vivir el espanto de lo relativo. 6. La poesía de Dionisio está poblada de decisiones unímitas, y sus poemas son tratados contológicos que muestran a un ser, entre el suelo y la visibia, entre la vida y el ángel de frío, que sería el futuro de la más muerte. 7. Sus miedos empiezo a crecer, todo mi cuerpo despierto es una fantasía, el origen del ritmo lo conocía en su sueño, dejar de soñar hasta dejar de existir. 7. Si pienso en cantar despierto, hay muertos. 8. Pero nuestro poeta es también un ser humano, a veces demasiado humano, que al igual que dos de sus maestros parodictos, en el galagüense Rubén Darío, el americano Edgar Allan Poe, es reconocido por su vida contradictoria y poeña, lo que refleja en este poema que apenas, más bien parece, un rito de desamparo y de soledad. 9. Todo está presente y lejos, espanto, soledad, oscilado y dolor. La poesía del inicio no está de más decirnos posee la virtud y la sencillez. Es una expresión que abarca en su verdad la memoria colectiva del ser santiaguero con sus calles críticas y sus baños en fiestas de fin de semana, que a menudo terminan en traje de casitos. 10. Domingo, no hubo tambor ni embiotería, el barrio amaneció en silencio. 11. Son los cargos que bloqueaban las tierras rojas, 11. Soñan los pasos, huellas que pesan sobre el fin. 12. Pero lo que más ademino que me pronizo es su doble embriaguez del poeta, que por un lado vive el inmerso en el entubo de la poesía, y por el otro, el engaño y el cero del alcohol, pero sorprendentemente despierto, sin evadirse de una herida poética sincundante, por lo muestra en este poema. He permanecido entre el sueño y la muerte, ¿para qué cantar a los muertos más allá de la sombra, mi campo, mi sombra? Así somos ustedes, arquitectos del misterio, que envuelven las armas de los hombres dormidos. Por otro lado, la poesía de Dionisio es pervientemente emotiva, donde lo racional es relegar a otro plano, sin que ello disminuya el placer de su lectura y la profundidad horrorológica que le es inherente, sino para muestra este lejísimo poema. El poema es un dibujo para el otro. Y finalmente, aunque muchos teóricos renieguen de la poesía por no tener hecha una utilidad práctica, decimos en un adivinicio que quienes emiten dichos criterios son personas que nunca han comprendido, ni mínimamente su historia, ni sus aportes universales, al crecimiento espiritual de la humanidad. Muchas gracias. Ya llegó la bendición de los chicos en nombre, donde cada quien pensó junto a la siguiente, hay menos de más de los sábios en la noche. Yo la visite a dar un movimiento, no gris, a mis santos de los pueblos, me está en los cinturones, las ramas, las armas, y ha llegado tal vez solo porque los han ofrecido, bien en todas sus manos, llenas de voces, blancas. Madre, los caballos de suro vienen por el viento. Un paso más, y ahora despolgarás la luna sin que nadie nos diga que es una bodistante, una gardenia muerta o una canción redonda clavada sobre el cielo. Madre, los caballos de suro vienen por el viento. Únicamente aquellos que todavía no saben que la tierra es muy grande y solo de unos pocos, únicamente estos no abrirán su piedad a la mirada triste de los niños sin pan y los perros sin huevo. Madre, los caballos de suro vienen por el viento. No le digas a nadie que los niños son ellos, con el canto crecido de los pájaros y los barcos. No le digas a nadie que la andada es la espía, con su mirada enorme de besa patinada. La humanidad se cansa de la desdicha jera, del llanto que nos rota, del fondo de sus ojos. Madre, los caballos de suro vienen por el viento. Y están sobrindo siempre, siempre, en medio del cielo por la noche de la noche. El problema de suro viene por el viento. El problema de suro viene por el viento. Se llama Piedras de la iglesia. Piedras de la iglesia. Y precisamente, el desdiciado en el mismo reto de ellos. Uno, cuando sufre este libro, todo el desdiciado en el viento. Y el libro se desdiciado. El desdiciado en el final fue el amigo en el siglo XVII. Y el desdiciado en el viento. Y el desdiciado en el viento. Y escribí. La tormenta abraza a la ciudad. La calle es llena de agua. Río esporádico con barco de papel. El poeta eterno de mucha glúdia está postrado en techo sin dedo. Y su consecuencia es siempre pintada de colores de restos. El problema de suro para el desdiciado es así. El poeta está muriendo en una cama de la ciudad. Su voz no dejaba de correr en la calle de un año. Solo se siente un tumor de la ciudad y se trancaba en la iglesia. Sus amigos llevan un dolor de la ciencia y el recomendado de la vida. Sus amigos que me venga y su suceso es una necesidad de desplazón. El tercer poema en Cristo no dormía la muerte de Dios. Las piernas, Dios hizo las piernas. M.S. y nueve milenarias que ya nos pide a pasar con su silencio y en los manos y coquetas todo maldito. Día como diríamos, caído por calles, cristales, fragmentando los humildes de fíjulas y de adultas. Con centenas de horas pervinas, las unidades de partículas y la latinas. La piedra se merece y son testigos de insomnios, de desbargos que cuidan peregrinos a los sonidos delirantes. Hacemos que no se le fue a los que hemos llamado a la siguiente. Sabemos que si hay eternidad, ahí estará el Nietzsche. Somos muchos los que en un momento determinado hemos querido ser como el Nietzsche. Pero esta cárcel, la misma que nos ha tocado vivir, no nos lo fue el mismo. Voy a leer algo que me llegó a mi cura electrónica que me quedé ayer. Dice Toronto, noviembre del 2010. Cuando recibí el aviso del hermano Manuel Ureña de que se iba a realizar este acto vinculando a la OE Alcaldía y a nuestra alianza, dos instituciones en las que Dionisio López Carval puso tanto amor, no pude menos que sentarme a escribir estas palabras y tratar de reflejar en ellas lo que Dionisio evoca y significa para mí. Tanta vida y poesía compartidas, dando afán del barro en no ser olvidado, no sabiendo que no hay manera de sacárselo del corazón, aún en vida, y más hoy, que nos queda su poesía y sus fulgurantes huellas en cada esquina de Santiago. Hoy que su familiar estampa no ola la San Luis Consolo, le queda a cada quien su Dionisio. Yo, desde esta tienda fría, atesoro el mío, aunque supe darle mi apoyo y afecto en la carne. Quise estar con ustedes de algún modo, así pues, alcen sus copas y brinden a la que era la memoria de quien amó y cantó a Santiago como pocos en su historia, al Dionisio López Cabral, poeta, puro Tejada, de la ciudad. Esto es una compañera de un poema que dice Nosotros, los de color y forma diferentes, a lo que ya veo ahora los puso el alem, el ventaní, el español, el mantarín o el hundú. Nosotros, los que llevamos la patria adriendo aún la sangre, apelamos a esta nueva lengua, a este puñado de palabras extrañas para tejer la red que soporta nuestros sueños, para tender los puentes de nuestras angustiosas islas. Nosotros, bajo sus mismos huesos y las mismas cien, con la humanidad empapada del futuro, hacemos más abierto al mundo. A Julia Burro, poeta de la lengua. Hoy he visto a un anciano tirado en Knoxville como una triste hoja en el tono, y me recordé de ti, magría, en la gélida acera de Nueva York, cuando al fuerte beso tu rostro lleno de alcohol y de pena. Merecía tu alma, cantora del verbo, terminar este viaje en este largo, blanco, paisaje dolor. Ni tu amante mortal, aquel río grande de Luisa, pudo apunarte en sus cálidas armas. Alguien como a ti habrá ayudado al anciano en esas horas oscuras, pero nadie merece caer sin una mano hermana. Pero nada sé, madre Luisa, solo sigo mi camino, preservando tu memoria y cada vez más herido por el tiempo. Te amamos a Rafael Pérez Rodríguez, extrañable, inseparable del barrio, de ese rionicio que todos vimos por estas calles desacriadas, muchas veces solo, muchas veces en compañía de alguien de nosotros. Rafael Pérez Rodríguez, por ti. Gracias, buenas noches. Me sorprendieron porque estaba escribiendo algo relacionado con el rionicio de la experiencia que lo fuimos con él hasta el último respiro en esta tierra. Estábamos comenzando a decir que el rionicio es hoy un símbolo de la transgresión y de la resistencia. Él predicaba contra los reniquios mentales que tiene mucha gente. Él predicaba contra el facilismo de simplemente elogiar o identificarlo demasiado con un texto poético. Él quería que fuera un hombre más crítico y más ecuánico con la poesía sobre todo de él que la censurara porque viéramos sus debilidades y su fortaleza que la tenía ambas. Entonces, ustedes, me queda como reflexión. Yo no sé si alguien aquí tuvo la aportesía de leer algunos trabajos de él, alguna poesía de él. Yo me permití traer la alegoría vital que fue uno de los últimos libros de él. Y, bueno, así, al azar, en la página 64, donde dice abandono, siempre con su primera edad, dice, el olvido en una calle será Dionisio. Y los condenados en la página siguiente, dice, nosotros los prohibidos somos condenados a vivir el espanto de los relativos. Y cuán prohibido fue, no se sintió a veces Dionisio y se sintió golpeado también con mucha gente. Pero, no es hora de esas requisiciones, ya llegará el momento y si él, por ejemplo, resucita o renace o cualquier cosa puede suceder, ya los milagros a ese nivel no son tan frecuentes, pero podemos esperar en muchas de la vida y de la naturaleza, ¿verdad? Rebelde, siempre siguiendo una misma línea, este se llama Rebelde, en la página 66, manos heridas, el azul horizonte, reclama el obrero. Y hay uno que se llama César Vallejo, dice, el ayer de tu canto ilumina el horizonte. Él admiraba mucho a Vallejo. Los pasos, cuando oigo los pasos cansados, creo que Dorca ha llegado a casa. Esa es la familia de esa un sumusa. No es frecuente que la madre sea la musa de un poeta, pero en este caso sí lo era. Y cuánto él la adoraba. Era lo que eso tiene uno para vivir, para darse cuenta cuando se sufre, sobre todo si se es poeta, a ver de la madre. Es algo como el en una yo le dije un poema que improvisé o unos versos o alguna palabra que yo dije la muerte de la madre que cremos en el alma. Y eso él lo repitió muchísimo, mucho lo repitió. La muerte de la madre que cremos en el alma. Y este es borracho de honor. el cadáver del ego es sueño libertad, dos ejércitos en combate, el mío y el del lluvio. ¿Ese lo leyeron? El fuego cruzado de sangre a la tarde, sonidos de sangre, me olvido del miedo, pólvora perfumada, borracha llorna. Y en incógnita, en la siguiente página, nadie muere al mediodía. En el peligroso momento de las doce reímos del no ser, en la brevedad del hombre huye el día. Quiero aquí hacer un breve, un alto, para hablar brevemente también de la sensibilidad de Dios, de su capacidad para captar dónde estaba. no estaba de acuerdo con su proceder, con su vida de mario, con su mentalidad de hombre del pueblo, pero que se no podía falsificar sus verdades, su manera de ser. Y eso yo también creo. No se ponía mangas sociales, siempre yo ponía mangas sociales para cualquier gente. Bueno, él visitaba mucho la práctica del museo, porque siempre se daba su trago con Tomás, él también me confesó una cosa sensible, que él llevaba su traquito a Tomás al hospital, y entre los dos secretamente se lo tomaban ahí, pero eso no fue, eso no era el problema, porque parece que le caía muy bien, porque se le ponía bastante. no sé por qué los aplausos, porque no tiene pero bueno, la verdad es arranque, es muy misterioso también a veces, y como digo un gran maestro, yo estoy hablando para cada uno de ustedes, no estoy hablando para todos, sino para cada uno de ustedes. herida por la sombra, el círculo sonoro se quebró en el camino, las palabras se mudaron al silencio, herida por la sombra, la voz se multiplica de mí, pero déjame leer, a mí también, esta es mi humilde, que me daré un permiso, desde más allá, para que le entera a historia, que toda su poesía es demasiado buena, y tenemos que conservarla no como pieza de un seo, sino como algo bien elaborado, y tal vez su estilo de ser breve era la manera con que él sintetizaba su criterio de lo que era la poesía, por eso tenemos algo crítico, nosotros sabemos de eso, nosotros que no sabemos decir a veces cosas a veces me bebo la luz del firmamento en la angriaguez del porco un torbellino de palomas desciende un océano zurdo en tonas leamales algo del cielo canta en mis adentros recorro el árbol y dejo el mar el verde mar que blanda orilla que vuelve un orden verde y el aire una espora de sal un círculo de líquidas mañanas y el verso alegre que escribe el mar yo no sé por qué yo escribo tanto del mar si yo le tengo tanto miedo y no sé nadar no son las cosas misteriosas que hay en el viento codicia las cenizas de mi muerte me soy cielo y ajeno y como aquel maestro iluminado estoy despierto ya queríamos estar iluminado eso no es tan fácil demasiado atractivo a veces te cruzas una falda por delante y adiós iluminación adiós todo ese animal galáctico llamado la mujer es una cosa que cuando cuando era un hombre cuando Adán estaba solitario en el paraíso mira que bien le iban las cosas ni la culebra que ella se acercaba ni había pecado ni había tentación pero es la dualidad la que nos mata ahora pedir no hasta la eternidad y seguir nomándola es una cosa increíble de creación de la vida y dar espacio la fragancia del tiempo suspendido la nostalgia alegre lo que ha perdido una áufora llena de primaveras un fresco aguar de oro puro una moneda antigua un reloj detenido un caballo azul de porcelana la voz elemental de un censejo de agua muchas gracias aplausos 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 había alguna diferencia de que hicieran una de esas iba a eso una gran taberna con mesas una peñonera que teníamos por ahí contratada pero al final por asunto de la crisis terminó de dar eso para el próximo año y vamos ahí continuando lo que es el título aniversario en la partida de inicio para que todos santiago todas las instituciones hagan un gran evento para el tiempo universitario en santiago ese día solamente hablo de Luis López Cabral vamos a la bienvenida a la 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 primero quiero agradecer más que yo hice una palabra eran buenos amigos un día recuerdo que estando en la fin que se aparecieron con el motor de 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 Rafael que allá y yo había comprado yo había comprado una gallina con dos huevos que lo iba por encima del aguado cuando yo subo que veo los dos cacarones en el suelo y vean que un burón se subió el patro porque yo no pasa los huevos que era diodicio eso era mío los huevos pero pero decirte que también uno no se lo fue el preferido de de yo que no lo de que no tiene eh ahorita iba a decir si faltaba alguna persona en en este arco que era Nelson Zedda que no lo veían pero antes de yo decirlo llegó se salvó de eso porque siempre Nelson en Egipto Andrés Acevedo y Leonardo Fernández realmente yo éramos siempre vivos donde el señor Nullis ahí era que nos reuníamos con Paco y empezábamos a hablar de todo lo que fuera pero seguramente de poesía eh y Dionisio siempre era que llevaba la voz cantante porque Dionisio hablaba por bien por eso recuerdo que una actividad aquí en la vivienda que se estaba haciendo ahí en el patio que estaban una gran cantidad algunos estaban aquí por lo menos los que mencioné y el doctor Estrella que sí estaban y algunos más que estaban en un hospital coético y brindando tragos un doctor que estaba en esquina fue ahí cerca levantó la mano y se quebó un psiquiatra psicólogo un psiquiatra y se hace que se se quebó porque la gente se fue en ella y dijo todo lo que hace que como iba a estar brindando bebida alcohlica y se quebó de eso que no debíamos brindar bebida alcohlica diodisio no lo no se taló dijo un momento aquí hay un infiltrado me crea el enemigo de la cohesión y el enemigo de la poesía entonces yo creo que el brindique a vamos a seguir abrancados vamos a seguir visitados vamos a seguir leyendo y que brinden lo que dio inicio sin amor no era de inicio era romántico permíteme dar una anécdota propósito de nada y acaban bien y acaban bien perdón es la sorpresa de eso pero eso es parte del choco por aquí nosotros queríamos muchísimo para decir algo relacionado con el mismo tal que es un psiquiatra él le digo una cosa le voy a decir formalmente algo yo soy un bebé de toda la vida el psiquiatra que me quiera curar a mí yo lo mando yo lo mando un bravo ya estoy con vamos a llamar el testo rodríx que tiene algo para nosotros esta noche por lo negro hicieron una entrevista terrible lo te acuerdas de eso en el año 1926 súbelo en el ya lo pero falta broma esto es mi vida esto no puede ser 1926 el poeta me hizo una recorra que yo como estamos siempre nos 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 pudió hacer compartir ideas comenzar lo que se llamó ediciones posibles empezamos que podíamos publicar poesía en los diferentes de todos los poetas nacionales y luego convertirlo en pequeños pequeñas obras sueltas y ahí surge lo que se llamó es un texto que dice el poeta Cayo Pablo Espinal que es su importancia dentro del movimiento contextual que vivimos hace 16 años progresimos en la carretería Núñez lo que surgió de este proyecto Santiago en 1996 14 años le llamamos complicidad de la tabela y en el nombre de Pablo viene la foto de Dionisio aparece mi nombre y el de Dionisio aparece el mío y luego le pusimos el otro de los factores de los de los de los sentados que podíamos hacer muchas cosas de los de los de los después de esto fue una especie de preguntas que me preguntaban durante los reunidos luego después de 10 años cuando cumplió 10 años nos reunimos fueron unos mexicanos para escribir algo porque fuera a ver ese y este es un texto viniendo mucho complicado donde yo yo le entrevistaba y él lo responde y esto no se conoce luego yo le daré a la persona que esté recogiendo toda la poesía de Dionisio para que si le parece interesante o si es interesante que le dice así Dionisio López Carval y otros pobres como el espíritu del poeta más grande de la ciudad se sabe Dionisio López Carval para muchos baja por guía esto es cierto para otros son muchísimos cuando se va a recuperarse lo que nadie discute es que Dionisio es un escritor de lúduras es decir cuando se se ve el es el escritor menos supercuo dentro de los 48.000 y tantos kilómetros que tiene la isla su cercanía con una escuma volés y la izada desde luego con el fango del llano por eso este poeta de grancia de la calle del sol es un fino al tesoro de la más alta poesía y ahí su competitividad y la perturbación a la hora de iniciar hace 10 años nos descubrimos como artistas que hicimos publicar en la desaparecida cafetería Núñez bajo la contra de viejas canciones con insales habladores tomamos cerveza de acuerdo al día o al presupuesto allí emanamos nuestras primeras operaciones artísticas literarias en lo cúsculo publicidad de la taberna unidad 10 años y hemos querido celebrarlo como similar a la inversa yo pregunto y pueda hecho publicidad de la taberna a través de señal la primera poeta los que nacimos bautizados de la tercera o para los símbolos cristianos no somos creyentes de encarnar si tú si tú nacieras de nuevo ¿qué quisieras ser o hacer? la negación del bautismo soy enamorado de las cosas imperiales y sin duda estoy convencido de las leyes que rigen las es 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 religiosas siendo niño mamá me enseñó que las pilatas obedecían al torno y me inculcó para que yo la no viera sin olvidar que viene del polvo y el polvo lo me de eso soy un polvo pregú la poesía la poesía la poesía la poesía la poesía la más alta escalera para subir a los espacios de la conciencia olvidada yo he visto muchos perros gatos y chicos que han ladrado conllado y veleado su necesidad de la poesía no despoja de la frutada para dejarnos un libro 3 tú como hombre polémico y preocupado por qué la poesía ha perdido la importancia social un poeta de poesía nunca ha perdido nada lo que suelta de los sostiene en su propio músculo 4 habremos en concreto los poetas contemporáneos me responde el poeta ¿a qué tú llamas poetas contemporáneos a los que conviven contigo me acuerdo de tu coñazo pero hermano Ernesto me siento desilusionado pero no frustrado existe una negativa preocupada por la periódica aquí las obras que se definen en escuelas esos bujones de salón llamados poetas que darán sus cantos pregunta siguiente tú que has vivido preocupado por la poesía pero sabemos que eres un hombre de jane hueso que ha vivido a penitú hablemos de tus amores y de sabores dice el poeta nací moriré con la boca abierta desde que grité he sentido fascinación por las tetas de siempre desagradable beber leches sagradas seis que que ocupa la mujer de supuesta es la dulce sal que me le brille para que dé constancia de un pasado recién en los senos en los errores he cultivado al eterno perfume en éstas y se evapora para nacer de yo mismo entonces la poesía y el poema están por encima de quienes los escriben el poema y la poesía son expresiones que tienen un mismo líquido y eres un intérprete del instante que puede ser amargo como dice yo no sé por qué propósito me preguntas ahora que me encuentro el llegado de palabra y concluidos Alejandra Brito nos ha convidado a otro viento pues hemos concluido una tarea de pasión ojalá dentro de 10 años más podamos volver a encontrarnos para celebrar una nueva necesidad gracias a la participación de estos favoritos en esta celebración de la palabra con Pablo el cuarto silencio me hubiese gustado tener a mano un artículo que escribí en el periódico de la información titulado el último movimiento de San Miguel en ese artículo que ha pasado tanto tiempo hacía una serie de puntualizaciones sobre el personaje que era Dionisio no solo desde el punto de vista político sino también como un gran ser humano Dionisio fue de los amigos que yo conocí en el arte que tenía el privilegio de poder dormir en mi casa porque yo acostumbro a no llevar extraño a mi casa pero Dionisio era con un hermano con el que yo podía dejar a mi mujer y a mis hijos cuidándolo porque era un ser humano repentuoso en medio de todas las tormentas que él tenía que dices los hijos repentuosos y tenía con esencia que era amigo de los amigos no era hipócrita no era un imáscara y conservo de Dionisio esa identidad de su persona que es lo que debe caracterizar a un ser humano que verdaderamente se identifique con la poesía porque la poesía no es más que la naturaleza en su virginidad pero cuantos falsanos cuantos cuantas personas no hay que hacen caso omiso a esos principios de ser como la naturaleza yo no podía faltar a este acto aunque no fui convocado a él me enteré por segunda mano en ocasionales visitas que hago a el encanto donde toda la tarde suelo ir a pasiguar ya las ovejas del sol y ahí me encontré con una persona que era que yo más de sostenía que me iba dando mi invitación para venir a este acto y no podía porque el odicio independientemente de la naturaleza nos llevó en la forma de la muerte judicio siempre seguirá siendo el último y el primer bueno de Santiago donde quiera que esté judicio para ti este pequeño verso es el verso de tu amigo de trago pero también de tu amigo de todas las instituciones y de todas las cosas que compartimos juntos porque el odicio tenía la característica que hasta los hijos míos le ponía mote y uno de ellos que ya no es un niño él lo conoció en un viaje que hicimos a la charca y le dijo que el niño era cargado de la inclusión ese es el charcado de mi hijo y después conoció a otros hijos míos de los Estados Unidos y también le puso su mote y siempre ellos me preguntan incluso la primera vez que Natanael no muerto fue a judicio y le dijo papi ¿por qué el judicio está ahí al total? yo le dije porque se murió y dice ¿qué es eso que se murió? porque era apenas un niño y le dije bueno el judicio no mueve más así que pórtete bien para que tú no el judicio no te haga una representación y le dije papi ¿por qué eso no es? y con lo que le pasó a judicio ahora y después entonces le ha dicho papi pero yo no vuelvo a ver más el judicio y después entonces fue a la muerte del peligro y fue a otro muerto y ya se acostumbró que la otra condición de lo vivo era muerte entonces para judicio donde quiera que esté porque a uno le dice que se va al cielo otro dice que se lo llevaron para el cementerio del ingenio y otro dice que va a otro sitio pero no importa donde esté para ti yo hizo este verso de tu amigo de tu hermano y de inseparable compañero de trago porque hay gente que es pinceposo pero era un compañero de trago yo lo buscaba a su casa y iba a ir para la playa yo lo hago para la finquita no lo hago donde sea porque indiscutiblemente Dios dice que había que quererlo como era y como viví el mundo tan terrible de una manera sovia yo creo que la mejor ya de la nada no habrá color milagro para el beso la hermosa flor se lo habrá ido en un posteso esta la forma nadie podrá nombrar la vida difusa luz que habita las hiriendas aves invisibles las canto los cielos extraña lengua que me cumple de un sueño donde el regreso es hombre que me se pierde la pena hoy siento en mi corazón un vago temblor de estrellas pero mi senda se pierde en el alma de la niebla la luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando mis recuerdos en la fuente de la idea todas las rosas son blancas tan blancas como en pena y no son las rosas blancas que han nevado sobre ellas antes tuvieron que ir también sobre el alma nieva la nieve del alma tiene todos los cerezos decenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las vienes la nieve cae en las rosas pero la del alma queda y la garra de los años hace un sudario con ellas se desalará la nieve cuando la muerte nos lleva o después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas será la paz con nosotros como Cristo nos enseña o nunca será posible la solución del problema y si el amor nos engaña ¿quién la vida nos alienta si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien que tal vez no exista o del mar que late cerca? si la esperanza se apara y la babel se comienza ¿qué antorcha iluminará los caminos en la tierra? si el azul es un ensueño ¿qué será de la inocencia? ¿qué será del corazón si el amor no tiene flechas? y si la muerte es la muerte ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? oh sol de las esperanzas agua clara luna nueva corazones de los niños almas rudas de las piedras hoy siento en el corazón Dionisio un vago temblor de estrellas y toda clarosa son tan blancas como mi plena que es Federico García Lorca canción montañana vamos a llamar a un amigo a un hermano y una persona que en un momento antes de que llegaran los triglicéridos los cánceres y todas esas situaciones que hoy soñamos compartir en esos espacios que fueron tan frecuentes en la televisión Oscar Cabral a ustedes Benito Peña bueno primero vamos a ver un trago en uno de los estudios creo que este acto de yo sea puede recuperar la falta de ética de la promoción aquí me preocupa una cosa hay varios amigos de Dionisio que luego informales al compadre Víctor Estrella que vino a cruzar con muerte de Dionisio y cruzar ayuda de la memoria a Andrés Cacerero que parece un abogado y a Nelson Seda no 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 yo había protestado de Dionisio en su última etapa tuvo una gran mujer que me recuerda a un pueblo en la estación había un pueblo en la estación que era muy famoso que se llamaba Doto Dios y Dionisio me recuperó ese ¿se puede hablar de la pieza? sí, sí eh Dionisio tenía una mujer en eso se da con nosotros todos los amigos de Dionisio la conocen ¿se da Oro Negro? Oro Negro miren Dionisio era un poeta tan poeta que esa profundidad el vacío donde él se sostenía le llamó Oro Negro como una especie de petróleo ¿verdad? y esa mujer fue la que hizo capaz a Dionisio alegrar su existencia yo recuerdo muchas cosas de un poeta y sobre todo en esta misma institución yo recuerdo una por ejemplo de un poeta que vino a poner un libro circular después de una introducción extensa de Bruno Rosario Cartagena que decía que era el poeta joven de la literatura dominicana que era León ¿cómo era que se llamaba que se llamaba Oscar de los Silverio y estaba Dionisio y se tomó una discusión un día y él yo soy poeta no mire el poeta de la ciudad Dionisio dice no Dionisio yo sí soy poeta porque no hago poemas largas extensas y yo le digo ven acá pero quien me dice que un poemas extensas puede ser poesía es decir que tú hagas un libro grande no significa que haya poema y Dionisio digo yo bueno ahí está Dionisio vamos a citarte algunos versos de Dionisio y te voy a demostrar en varios versos de Dionisio que hay más poesía de Dionisio que en todo tu vida como en ese tiempo no existía la crítica que no sacó una picor aquí vimos y empezó así a a a uno de papás de Dionisio yo recuerdo que una vez también en puerta del sol nosotros propietarios de la miseria teníamos un hambre un hambre atroz y Dionisio se inventaba unos cumpleaños que le iba más bien a él y a nosotros porque después de esos cumpleaños también nos daban el ejercicio de un hombre en frente nos daban el pasaje y de beber una sopa al otro día es decir que estaba en puerta del sol no recuerdo si estaba Nelson Andrés y y cuando y cuando brujaran digo Bermúdez estaba rifando y uno le tapaba la botella y sacaba un libro pero nosotros no hubiéramos bebido como cinco libros y salen nosotros hambriento por naturaleza el propietario del dolor y salen y nos acabamos con tres libros le llamamos al camarero y le decimos Dionisio hemos bebido suficiente pero vamos a cambiar de ego que lo hemos sacado con un pollo nosotros no hemos comido dice Dionisio mire carajo el cabello es de verdad lo que dice un cabello nunca come por eso también lo dice y comien porque quien lo vio y había cosas que lo decía como en serio entonces y Dionisio era así Dionisio tú le dabas el profesor ese es mi poeta incluso leyó antes de su tumba un poema es ese es el tipo de personaje que nosotros teníamos y cuando cualquiera hacía algo que a él no le gustaba él separaba yo tenía un gran conflicto con él porque lo podía organizar en las entidades culturales y él organizaba pero pero tú tienes ese señor como invitado que va a hablar de poesía o va a hablar de literatura y él invitaba entrando en conflicto y cuestionando al ponente que él invitaba a hablar era terrible yo recuerdo una vez en un sitio donde lo sacaron en un momento que era en el sitio llegó a hablar de la torre con ese verbo desaverado y extenso y de oicio está hablando de algo y viene a hablar de la torre y le dice ¿quién te dijo que el ruido es que no está bien? el amigo oye señor porque él cree que va a ganar una conversación sobre la manera en que ¿me termina ya? no, no, no mientras que habla duro que habla duro que habla duro y ruido que dice bien es decir que damos ante una yo creo que lo digo en la antología de la poesía contemporánea otra característica de Dionisio es que Dionisio se convirtió en un personaje de su propia poesía es decir aquí yo creo que son un poco los antiajeros que no se salen en un fragmento o algo de Dionisio y en ese desamparo siempre él estaba acompañado de gente que lo pedía y y es para para uno como amigo de Dionisio que una vez se pone a pensar y a caminar de Dionisio yo creo que fue el único del pueblo que hizo del papel de baño poesía mientras la mayoría se limpia con el papel de baño fue un poesía que lo hizo escribiendo con una servilleta siempre el poesía esa continuidad la tiene Pedro Rodríguez se fue Pedro Rodríguez que obra de boca a usted y y Dionisio pero no te perdono que tú me compares a Dionisio con Pedro Rodríguez no yo no estoy comparando porque Pedro Rodríguez que la es es una sombra poética de Dionisio no superaba el pein eh no por todo leamos eso de Pedro Rodríguez y era Dionisio con la canosa poética de Pedro y gracias a Dionisio cuando tuvimos la obra de compartir con él contactarnos con él fue en los años 90 ocurre que en domina Santiago y portano en 1982 o motivo de los nuevos centroamericanos no se viene como encarnado de art y cultura de los sueños hubo un cierto acercamiento pero no fue si vamos a aprender a conocer el 90 cuando comenzamos a compartir con Dionisio obviamente la diferencia nuestra con Dionisio no es la vivencia que tienen los hermanos en el área del trabajo o sea esa no fue la de compartir mí con Dionisio aunque si el bolsillo se les tomó en cierta ocasión pero pasíamos con mucha satisfacción porque era un ser humano extraordinario y si teníamos unos 200 hijos no había razón para reagiarse en especial porque se sentía bien y era parte ya de su idiosincrasia de su personalidad y de lo que era difícil en cierta ocasión digamos a mediados de los años 90 comenzamos a compartir con él algunos intentos de producción poética obviamente sin lograr acertar en esa línea y en una dentro de las varias conversaciones porque siempre nos reuníamos para hablar de discutir de poesía y él que era un mucho tipo de voraz lectura en el área de la poesía pues me permitía reflexionar sobre asuntos legulares la réplica de estil que se convirtió en lo que para él fue que me llamó de manera concreta el manado se decía él con vergüenza el manado parece que ya lo que va a comenzar a escribir poesía era breve en el trabajo breve como le buscaba a él y era su estilo fundamental no resistió el peso del sueño tu sombra colgada en la muestra punto el otro trabajo que a él le gustó por lo menos le autorizó para tomar en cuenta se llama Jesús deslizó con hujos perdón deslizó con hujos pirámides con el calor de los glaciales sacó el alegrito de la tierra y lo convirtió en que cumbre que la acuerda las manos del grito danzas palmores cadáveres casales masticados por el tiempo ese continente mezcló creencias con lenguas sudor sangre oro caña godón maíz y cadena sus dedos tallaron la tristeza espacio para otra vida donde niños niñas comieron rores en vez de casales duerme con miedo en cuerpos de cuerpos sobre cuerpos sigo después que soy americano gracias 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 la cruz llamamos al goceador por el charlo teatrista de la ciudad que también va a tener una participación en este evento que bien te voy a poner el paso ay que mal te suelo feliz el becero pero no es bien publicidad que la aportan te voy a poner el paso no quiero no quiero conocerla y seguir haciendo esta publicidad a el cargo pero no hacerlo porque como tengo una poca memoria es de lo poco que recuerdo con relación a mi aliso estaba con tres de mis compañeros del teatro y se hizo de moda esa línea en el canto unos breves apagones y esos breves apagones los aprovecharon los muchachos para anunciar que lo hizo el trabajo en los países durante los apagones o sea hervir más la lluvia es morir para hacer el globo y esto ponía a 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 que decía a su pueblo voy a leer algo aquí dos poemitas el texto desde Chávez número uno gritando absurdidades ayer vendido la cometa de su hijo desencarnado eternamente alegría sacando bendiciones y cruces y sorpresas de cualquiera más distinta premiado de bienes y gracias que te viste la nomada a la luz de la humanidad al final de una tarde de un viernes de abril del año 2002 y aquí estaba propagando una vez en la cafetería de encanto Diosdicio López y Gabriel antes de irse a su casa me dijo conocido tú estás desafiado el lunes próximo presentaré en casa de antes mi libro mi sombra de pejo y yo pretendo que tú conjuntamente con Luisa Rebeca y Ghibre presentes el tema conjuntamente con él acuérdate que estás desafiado yo veía y veo a Dionisio como mi mano no sé por qué pero el respeto y la dignidad que le tengo a Dionisio es inconmensurable pasó el viernes pasó el sábado ese día pasó el domingo y el lunes que me acuerdo del compromiso que tenía guardado en el corazón y en el juicio comencé a escribirle pero debo decirle que él le encanta yo le dije a Dionisio pero también no tenía la capacidad para escribir un tema no sé por qué comenzar y dice no aquí está el libro mi sombra de pejo y tú debes pagar un cien pedo y bueno entonces yo le dije a Dionisio mira yo tengo un tema en el cerebro que le quiero escribir eso a mi madre que era la persona que más adora que más respeto y que va a tener una vida y dice ¿cómo comienza? digo mira está así comenzando caballo y su marido a todos los manos y la fosforescente con los paredes de los padres y funciona esto y dice no, no pide permiso a tu difunda madre y lo dice el tema no es como eso pues aquí es el tema titulado Dionisio López Cabrano con el dolor a cuestas ni sombra de pejo por Guillermo Torres Porcino que le habla comienza con una frase en este caso dice así la poesía no busca nada y esa ausencia de pretensiones llega a lograr por todo y sin embargo ninguna de esas diligencias le son ajenas de Rafael Pedro Reyes abril y que habla que no se vaya Buenas noches. Hey, con amor, ¿tú no me vayas? Hola, ¿a qué fue? Sube del acuerdo de Dionisio por una llamada de los 100 pesos dominicanos, que es un hermano vivo, a Cuba, en ninguno de esas personas, a 100 pesos. Y me dijimos que había vuelto un poeta de Santiago, y yo dije, fue delicio. Y las lágrimas se me salieron, y me la limpie, como el mismo se ha limpiado, que era así. Aunque el Dionisio lloraba, leyendo aquel poema, se le salían las lágrimas. O sea, entonces dije, el Dionisio estaba presente aquí. ¿Qué recibe de Dionisio si el pueblo es él, el pueblo de Santiago, y que le cantó a todas las cérvicas? A todos los sucesos, el de Matún hasta la caudilla que se creyó en su barrio, a la perda de ecuadores, de los ojos, de diferentes ecuadores que llevaban el duñe, que le encantó ya y le encantó a plena de vaso. No puedo decir más nada, que era un amigo, que me equivoqué en televisión y en que hace unos años se iba muerto, porque los doscientos presentes, cada vez que veo un poema por la utilidad, de él me tornece con la memoria mía, en hechos recientes, cuando hago sangre y amor y queso, el autor de un lado. Y creo que van a encarnar, y creo que me encontraré por él en la calle de Santiago, cuando el maroto salga el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis, que era un número caudado. Ramón Velalta, ¿qué pasó por aquí, por este libro? El poeta Ramón Velalta.